Ellos son los que hicieron posible lograr que el Frente por la Cuarta Transformación tuviera las tres asambleas y les quiero decir que estamos muy contentos y muy orgullosos por lo que hemos logrado en todo el país. El día de hoy podemos anunciarles que tenemos 85 asambleas realizadas, llevamos 87 mil, casi 88 mil compañeras y compañeros afiliados en todo el país. Hoy me acompañan además de los coordinadores que están aquí con nosotros, está también el coordinador de la Tercera Circunscripción, el maestro Enrique Romero Aquino. Buenas tardes. Y el coordinador de la Circunscripción número 5, que es el licenciado Carlos Pérez Ventura. Nosotros como Frente por la Cuarta Transformación comenzamos hace tres años peregrinar apoyando al licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República en aquel entonces, lo apoyamos y en un principio nos llamábamos Frente con AMLO Unidos Podemos. Después decidimos convertirnos en partido político. ¿Por qué? Porque es la pregunta que nos hacen en todos lados. Lo decidimos porque el instrumento político a través del cual llegó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, que, valgase la redundancia, el instrumento político que es Morena, desgraciadamente no ha estado a la altura de nuestro presidente. Ustedes ven que este frente ha tenido una posición crítica, señalando lo que no ha funcionado en el gobierno. Hemos dicho que no se han dado los resultados esperados en materia de seguridad, no se han dado los resultados esperados en materia de salud, en materia de educación. Y nosotros lo hemos dicho que se debe a que, a pesar de que nuestro presidente ha hecho esfuerzos denodados por lograrlo, muchos gobernantes no han estado a la altura.